Ok Ya te di la orden, ok ¿Lo entiendes? Ya está, me la protege, me la guarda Ok, en un alto rango ¡Esa es el que la protege! ¡Esa es el que la guarda! ¿Qué le puso a Ángeles? ¡Ay, no la puedo matar! ¡Está desgraciada! ¡Me robó las almas! ¡Está desgraciada! ¡Me quito al hermano! ¡Pero que se salvó! ¡Está desgraciada! ¡Me quito el hermano! ¡Me quito el hermano! ¡Me quito el hermano! ¡No la detesto! ¡Está desgraciada! ¡Me quita las almas! ¡Y ahora hay ayunas! ¡Dios las coja! ¡Ay, yo voy a tomar calza! ¡Ay, me cansa! ¡No! ¡Me quito el hermano! ¡Me quito el hermano! ¡Me quito el hermano! ¡Ok! ¡Matando a la gente! ¡Matando a los niños! ¡Con la droga! ¡Amén! ¡No! ¡Ay! ¡Ok! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Muerte Muerte Ok, muerte Muerte Como tú sabes, muerte El tiempo último en esta familia se acabó Tú lo sabes, eso ¿Correcto? En el corazón de todo Tengo a todos En el corazón En el corazón En el corazón Todos tienen en el corazón Que solo se está llevando con ataques cardíacos El papá Y ahora el resto me lo llevo Ok, muerte Sácalos Sácalos todos, muerte Muerte A todos A todos, esos demonios que te has colocado en la familia Sácalos todos, no muertes eso, ¿está claro? ¿Está claro, muerte? Muerte, ¿está claro? Ellos se tienen que arrepentir primero Ellos se tienen que arrepentir de todo Los hermanos, los hermanos, las hermanas Todos se tienen que arrepentir Y yo me voy Muerte Se tienen que arrepentir de lo malo Muerte Ellos son malveñados, periones Ellos pelean Ellos se odian Se hacen la guerra A todos Está viable Y puse a todas las hermanas A las mismas hermanas Porque la odio Porque en Cristo No has podido matarte Están las rodas de alma Están las rodas de alma ¡Pues no está explotado ahora ¡Me he hecho fuego! Ok, muerte Y no podemos hacer nada Porque ella ahora Ella es una ¡Ela ha hecho votos ¡A Dios! ¡Han en la casa! ¡Murió! ¡No murió! ¡No contra ellos! ¡Esto es un arma Que no cabe encer! ¡Muerte! 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 ¡De inmediato! ¡Muerte! ¡Orden! ¡De inmediato! ¡Muerte! En el nombre de Jesucristo Saca todo lo de O sea, esta mujer Te lo vas a dejar para siempre ¿Ok? Tú sabes eso bien ¿Ok? La orden es parte de Jesucristo Escúchame Escúchame Saca Todos los demonios Que ha colocado esta mujer En el nombre de Jesucristo En los vecinos En todo el mundo ¿Qué está claro eso? Esta es una hija de Dios Y lo que hizo Es una cruz de Calvario Que la compró A presión de sangre Es suficiente Y tú sabes Que es suficiente ¿Entiendes eso? El amor de Jesucristo Que dio en la vida En la cruz de Calvario Que su sangre santa La derramó Fue por amor Que todo el castigo Te merecía Que todo el amor Que todo el castigo Te merecía Cristo Jesús El Señor El Rey de Reyes Se puso en lugar De esta mujer Tú lo sabes bien Su sangre santa Lo entiendes Que el amor De Jesucristo Lo entiendes Muerte Lo entiendes Muerte La causa Tiene que acabar Todo esto Con esta mujer Lo entiendes Por eso muerte Muerte Saca todo lo que Saca todo lo que tiene En la mujer En el nombre de Jesús Saca todo ¿Qué? ¿Está claro? Todo Está dentro De los vecinos Que están Allá en Londres En el nombre de Jesús De todo mundo ¿Qué? De inmediato En el nombre De Jesucristo Jesucristo La sangre De Jesucristo Es suficiente Es el poder Todo esto Es bueno Que saliendo Para adentro Lo mismo En el nombre De Jesús Encadenados Allá Nunca salen De allá En el nombre De Jesús Saca todo Muerte Todos Todos Tú te caes Último Hay muerte En el nombre De Jesús Todos También de su Economía En el nombre De Jesús De todos Esta mujer Es intocable Ella Es intocable Saca todo Muerte Todo Todo De su corazón Sus piernas Sus partes íntimas De los vecinos De su familia El nombre De Jesús Inmediatamente Totalmente Saca también A miedo En el nombre De Jesús Todo Ok Rápido Todos Son reinos Todos Son reinos Rápido Rápido Que el tiempo Ya Hace más de dos mil Años Jesucristo Pagó Hace más de dos mil Años Estamos atrasados Ya Estamos atrasados Ustedes estaban Ilegalmente Ahí afectando A una hija De Dios Que no podían Hacer a ustedes No podían Haber hecho Esta carta De Dios Ustedes pecaron Así que rápido Son rápido De los vecinos Que están En Londres En Bogotá Están ubicados Todos En el nombre De Jesús Si todos Todos Porque sabes Que Jesucristo Lo hizo Todo En la cruz De Calvario Todo Todo Así es Vas a ser Castigado Y vas a ser Castigado Y vas a ser Castigado ¿Sabes por qué Vas a ser Doble Castigado? Porque Estás pecando Contra una hija De Dios Porque te muertes En santidad Y eso es Doble Doble Pecado Para ti Doble Castigo Saca Todo De ahí En nombre De Jesús Mientras Todo De su Brazo Todo De su Espalda De su Mente De su Consciente Inconsciente Todo En nombre De Jesús De toda La familia De toda La familia Así es De toda De toda De todos De todos De todos Así es De todos Así es Nunca más Vuelve a la familia En nombre de Jesús Todo para dentro La misma encadenada O sea Y tomo la llave Y ya Cierro Esa misma En nombre de Jesucristo Cristo le dio a la iglesia Las llaves Totalmente El rey El rey Lo rey Se cumple Totalmente No pares No pares Ok No protejes Marisa O Mayito Mayito Ale Molina Preparense Limpiar Respecto A preparense A la gente A la gente Nesta Lí Preparense Lista Preparense A la gente Compartan Compartan Este video La gente Sabe Estas cosas Compartan Compartan Tranquilo 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 Todo ¿Cómo vas Demonio ¿Cómo vas? ¿Ya que se acabas? Los que están en la familia Los que están en los hermanos Hermanas Ok Sácalos Está la orden dada ya Sácalos Número de Jesús Por el poder de Jesucristo Saca todos esos demonios De ahí Saca todos esos demonios Ahí Compartan 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 Toda esta información A la gente Conozca esta cosa Compartan Con sus contactos Rápido Vean La liberación En vivo Y sigan compartiendo Ustedes Compartan Toda esta Con su amistad Que se conecten Enseguida Toda esta Toda esta Facebook Todo el mundo Compartan Una verdad Que la gente Debe saber Una verdad Que la gente Debe saber Cuida Andrés Compartan Compartan Ya estoy Ya estoy en los matrimonios De la hija Del hijo Y del hermano Los voy a destruir No 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 Tú estás Diciéndole Para que lo saques Sácalo Sácalo Todo Aquí tengo la plata Aquí tengo la plata Que me han dado Para destruir Los matrimonios Escuchen bien Escuchen Esa plata Esa plata En el nombre de Jesús Se deshace En el nombre de Jesucristo Plata maldita Ok Esa plata A mí me buscan A mí me buscan Y me pagan Y una es la señora Que vive ahí Otro los de aquí Y todos estos de por aquí Me han pagado Se quieren deshacer Del hermano Le quieren quitar la casa Le han hecho mucha brujería Al hermano Al hermano A Charles A Charles Ok Escúchame bien Escúchame Que me han dado por el hermano Ay No la saco de aquí Porque a este lo exterminamos Eso sí Estoy en el matrimonio El matrimonio La hija De esta asquerosa Que me ha robado Las almas Y lo asesinó Hacer fotos Y votos Y tanto Todo lo de ella Y ni traga Por estar haciendo Hortos por la familia Que yo a la familia Le he puesto odio Contra ella Rencor Que la saquen De aquí Que se largue Nos estorba Donde llega Ella donde llega Nos causa desastres Ok Muy bien ¿Dónde estamos? Muy bien Muy bien Muy bien Escúchame 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 Morte ¿Dónde todo lo que tengo aquí? Guiles De libras De pesos De dólares Y han dado por esta la gente ¿Están pagados? Sí Para acabarla Ok La vecina Y todos los que ven por aquí Odian a él Le ponen carita Y yo no Soy yo detrás de todo Y yo le quiero quitar la casa Y yo se la quiero robar A todos ellos Y a esta también La quiero sacar De la parte A todos los voy a destruir Muerte Muerte Esa es una relación Valiosa Muerte Muerte Todo deshácelo En el amor de Jesús Todo rápido Todo deshácelo Cuando acabes Todo me avisa enseguida Porque tú haces varias preguntas Ok Apenas comenzamos Muerte Ok Apenas comienzo contigo Es que si yo me voy Estos van a prosperar Y van a progresar Y yo lo quiero Yo no quiero A esta mujer La critican mucho Porque no tiene nada Y yo soy Yo tengo todas las bendiciones Allá arriba Tengo todo en mis manos Yo le he quitado todo Todo lo que Jesús Le tiene a ella Ella no es mal Y yo no dejo llegar nada Para que la critique Para que hable mal de ella Porque la otra Ok Bien muerte 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 Está hablando muerte 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 Tú lo sacaste de ella Tú lo sacaste ya Lo de ella Todos En el nombre de Jesús Ok Escuchen mi muerte Sácalos todos Rápido En el nombre de Jesús Ok Sácalos todos Todos son todos Rápido Rápido Tú te quedas Apenas el último Ahí ok En el nombre de Jesús Saca todos De ellas En el nombre de Jesús Todos Para adentro Y se van para adentro El abismo En el nombre de Jesús No vuelvan nunca más Entra esta mujer Quedan encadenados En el nombre de Jesús Allá Se cierra la puerta La misma de ustedes Nunca vuelven a entrar A salir de ella En el nombre de Jesucristo La plata ¿Qué hago con la plata? Espera un momentito Este va a ser El matrimonio se le va a regar Y yo lo quiero Yo lo quiero La plata La plata La mujer que le hizo mal Me la tengo que llevar Porque ella pagó Porque ella me la tengo que llevar Y la voy a castigar Porque ella me buscaba Y me buscaba Y me buscaba Y me buscaba Y me daba plata Y hágale aquí Y hágale yo Y ahora no Ya venga Si yo me voy Saca todo Todo de ella De esta mujer Rápido Son todos En el nombre de Jesús La raíz está En toda la familia Bueno, ella no hace En toda la familia A la raíz están Las hermanas Hermanos Sobrinos Sobrinas Hay borrachos Hay gente que Fuma droga Hay gente que Dice muchas groserías Que pelean Y por eso Nos abren las puertas Porque son chismosos Chismosos Pastor Chismosos Compartan todo esto Con la gente La gente sabe Esta cosa El demonio hablando Ahí La gente busca En busca de Cristo Jesús Es el pecado De la gente El pecado Yo pongo todo Con tiendas Problemas Para que se iban Acarrados Hablando el uno Del otro Y entonces yo entro Y entro pacítico Y ellos no se dan cuenta No se dan cuenta Así es Así es Los hermanos Y les pongo Dios contra esta Y no la quieren Y la quieren Sacar De todos los lugares Donde van La sacan corriendo Ok Porque yo El pueblo Me encargo De usarlos Para que le hagan La guerra Entonces se cargan Todos Sí, sí, sí Es el trabajo Tuyo Es el trabajo Tuyo Muerte Muerte Ya sacas Todos de ella Ya los sacaste Todos De su cuerpo No puedo Soltar No puedo Soltar Esa gente No puedo No puedo No puedo Soltarnos a todos Que están agarrados En mis manos No puedo Todos Todos Está dada la orden Son todos En el nombre de Jesús Y también la plata En el nombre de Jesús Se la entregan A esta persona Que han sufrido La plata Que la han pagado Ustedes Para sufrir Esta persona A menos que le vuelvan La plata En el nombre de Jesús Totalmente En el nombre de Jesús Es muy difícil Dejar mi terreno Este es mi terreno Esta es mi casa Aquí Aquí vivo yo Aquí vivo yo Aquí vivo yo En esta casa Aquí vivo yo Aquí vivo yo Aquí vivo yo En esta casa Esta es mi casa Sigue muerte Muerte Saca todo Muerte Rápido La orden está De muerte En el nombre de Jesús Saca todo De su mano De su vecino Todo En el nombre de Jesús Se deshacen Se deshacen Toda toda Se deshacen Tranquilo Chale Tranquilo Chale 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 Yo ahora doy la orden Yo doy la orden Tranquilo No te preocupes Ya son Todo Ahora yo voy a ser Candidado Por su culpa Todo Ahora me van a soltar Ahora me van a soltar En el infierno Por su culpa Por liberar Esta Esta ya es la familia Totalmente Tu te quedas de ultimo En el nombre de Jesús Por ahora Por ahora Yo estoy en el estomago De todos Yo les he saltado Mucha brujería Todos Tienen Cosas en el estomago Muy bien Todos Deshazlo Todos Nombre de Jesús Deshazlo Todo Y saca Todas las monos En el nombre de Jesús De todos De todos Ellos están perdiendo Ellos están perdiendo la vista Porque yo estoy Ellos están quedando ciegos Porque yo estoy De generación en generación Ok Esto no es No me conviene Que vean No me conviene Carlos compartan Gloria Compartan este video Compartan Compartan Esta mujer Es la culpable Esta vieja Es la culpable De todas mis desgracias Esta vieja Asquerosa que roba las almas Hace una hora Vive en pactos con Dios Dios ahorita Un pacto terrible Terrible Esta vieja Esta vieja Esta viene aquí A causar desastres A borrar por esta A casa A ungir Y a hacer todo Lo que no nos gusta Y no la hace Si untar aceite Y untar aquí Y allá Esta vieja Sin vergüenza Y yo la quiero matar Y la quiero acabar Para que no nos As Turmente Y nadie le cree Nadie Nadie cree No le creen nada Y no la quieren Porque yo les puse odio Contra ella Si ok Ya acabate Sacate Sacate los monos de ella No No Ya les dije Que es difícil Aquí está ella Ella está aquí Ella Ella ¿Quién? Ella 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 La entraron aquí Ya vino a golpear en la puerta Y este estúpido La dejó entrar Si la estoy usando Y esta vieja Esta vieja Está orando Para que Jesús Limpie esta casa Y esta ya está aburrida Hasta que se va Yo no la quiero carir Porque yo la voy a sacar Contra aquí Esta casa Contra todos ¿Fue inquilina Diana? Si Ella Ella es una bruja Ella es una bruja Mía 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 Ella se metió aquí Vino Le golpeó Y le dijo esto Y esto Y esto Y esta vieja Sospechaba Desde un principio Ella está durando Llorando Llorando Ella ya está inquieta Ella ya está fastidiada Ahora Ahora se quiere ir Y ojalá Ojalá no se vaya Porque yo la necesito usar Es mi instrumento Yo le he mandado A la gente Aquello Este estúpido No los deja entrar Les dice que no Y que no Y que no Porque esta vieja ahora Que proteja a la hermana Que proteja a la hermana Que proteja a la hermana Que eso es así Si no protege todo Por eso no podemos hacer nada Porque esta Esta es la encargada Yo la quiero matar La voy a matar Se lo digo que yo la mato Yo la acabo Porque es un arma Es una poderosa Esta infeliz Ayuna Y ruega Y se levanta Y ni duerme Por estar ahora Y que En su rodilla Y nos atormenta Esta infeliz Nos atormenta Hemos perdido mucho Por la culpa Esta infeliz Y yo la odio Ok Yo la odio Muerte Yo la odio Muerte Ya vas a sacar todo Yo soy ahora Yo soy miseria Yo soy miseria Yo soy el que tengo Las bendiciones De esta perra Allá arriba Y no la ha suelto Ni una Dios le tenía esposo Dios le ha tenido prosperidad Dios le tiene muchas bendiciones Y yo las tengo Para que la familia La menosprece La desprecie Y la miren como nada Eso es lo que ellos hacen Y por eso entramos Porque la usamos Y luego entramos en ellos Para ponerles más odio Con eso la acabo La quiero asolar La quiero apartar de todos Con eso la mando Esta es mi rival Ok Ok Ay Dios mío Ok Ok Saca todo de esta mujer Ok En el nombre de eso Ok Todo de inmediato Yo estoy llena de familia En esta casa En esta casa está la raíz En esta casa está la raíz Y hasta que no se vaya Yo no me voy Ok La raíz está aquí Escucha bien Esa raíz Tengo una preguntita A Jesucristo A Jesucristo Le hizo falta algo más En la cruz del Calvario Por hacer Esa raíz Esa raíz No lo mencione No lo mencione A Jesucristo Le falta A Jesucristo En la cruz del Calvario Con su sangre Que salta que le ramó No sé ¿En caso de esas raíces? Totalmente seca Esa raíz Ok Todo fue quitado Ok Tengo una pregunta Le faltó algo más A Jesucristo En la cruz del Calvario Al rey Le faltó algo más A Jesucristo Al señor Cuando fue golpeado En la cruz del Calvario Él llevó todos los castigos Que merecía Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo sé todo Yo sé todo Así es Por lo tanto Saca todo En nombre de Jesús Saca todos Todos los de esas raíces Todos de esas De los vecinos De las mujeres De los burros De todo el mundo De esta No nos tenemos Atacar más a esta familia Y digamos Menos a esta mujer En nombre de Jesús Totalmente Es el precio Que Cristo pagó En la cruz del Calvario Por amor Y fue el precio De amor Aunque mucha gente No lo valore Cristo lo hizo Ella es mía Ella no puede salir Ella es mía De ahí no me voy Ella nunca se arrepentió Y ella no tiene a Cristo No sea estúpido Ella se estaba Burlando de usted Ella se estaba riendo Ella tiene un plan Con su casa Estúpido Ok Téngala aquí Y yo no me voy Están pensando Que tú ya salías Y no vas Escuchen Escuchen bien Demonio Escuchen bien Demonio Escuchen bien Demonio Si la persona Escuchen bien Tú sabes que estamos En el trono de Jesucristo En este momento Cuando esa persona Hace todo a Jesucristo Escúchame 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 Tú sabes que el tiempo De ustedes se acabó Tú sabes que el tiempo De ustedes se acabó Tú sabes que el tiempo Lo que es mío es mío Lo que es mío es mío Ella es mía Ella ya no ha hecho Ningún pacto Ella no tiene nada Con Jesús Ella es mía Y mientras esté aquí Yo voy a estar Señor Y todo el que golpea Esa puerta Y entre lo uso Y uso los que no tengan A Cristo Tonto ¿Qué va a hacer? Escúchame 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 bien No usted no puede Escúchame No puede porque ella es mío Maureen Que es mía Todos esos que Que usan ahí Apagan Son míos Están en mis manos Escúchame Escúchame bien El nombre de Jesucristo Escúchame bien Aquí tú sabes Que yo no encantado Nomás lo que diga La palabra de Dios Todo todo Sé que tienen Ustedes derechos legales Con aquella persona Que no son de ustedes Que no son de Cristo Eso perfectamente Son de ustedes Y no se puede hacer Nada ahí Ok Eso lo sé perfectamente Yo ni que te abogo Por lo que son De Cristo Jesús ¿Entiendes eso? Sí Sí Ok Ok Cristo ni va a ser nunca Porque si se va a meter La mano Si ella se va a meter Con Cristo La mano Antes de que lo haga Ella sabe Ella tiene un pacto Conmigo Ok 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 Escúchame Escúchame muerte Escúchame Nadie le cree Nadie le cree Nadie le cree Porque yo no dejo Que nadie crean Y la policía Por eso me los ha cogido Lo que yo hago Que no crea nadie Ni usted mismo Ni él tampoco Nadie cree Porque a mí no me conviene Que le crea nadie Y la ayude Ok Así es Entonces yo estoy aquí Bien Muy bien Muy bien Escúchame Escúchame O sea Parece que te expliqué Bien claro Y parece que tú Entendiste o no Entendiste Lo que son de ustedes Son de ustedes Lo que son de Cristo Son de Cristo Ok ¿Entiendes eso? Cristo Jesús Pago el precio de sangre Y eso se respeta Tú sabes que se respeta Bien Esta mujer Ni mencione Ni mencione eso Porque con ella No funciona Ella ya es mía Ella se va al infierno Conmigo Ya es mía Escúchame bien Escúchame bien Parece que tú Ella me paga Y ella hace cosas aquí Para que Herbert No las saque Escúchame bien Escúchame bien Lo que es tuyo Es tuyo Escúchame bien Escúchame Escúchame Lo que es tuyo Es tuyo Ok No puedo hacer nada Con la gente Que no son de Cristo Ok Escúchame bien Pero esta mujer Que tú estás ahora mismo ahí Si es de Cristo Jesús Tú sabes bien ¿Correcto? Entonces A esta mujer A esta mujer A la que tú vas a dejar quieta Ok Es que así es Es que así es Yo no se lo niego El nombre de Dios Está escrito Me dio a la salvación Así es Yo estoy trabajando Porque me pagaron Duro 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 Así es Yo le he atormentado La mente Te hago sufrir Mucho Mucho Es como la familia La desprecia Escúchame Escúchame bien Escúchame bien Muerte Escúchame bien Muerte Tú sabes Tú sabes Que tú Estás pecando Y pecates Porque esta mujer No abrió puertas Sino que tú Y tú Obusivamente entraste En ella Por la propada Brujería Tú estás pecando Tú sabes Que la paga El pecado Es sufrimiento O muerte ¿Entiendes? Yo le voy a contar A usted Escúchame Usted conoce A Oshu Usted sabe De Oshu O no sabe Nada Yo le voy a contar Es un secreto Él es el Espíritu El demonio De las almas Preciosas Mi querido Y nosotros Vamos Tras de los Cristianos Nosotros No nos preocupamos Por los del mundo Vamos por los Cristianos Oshu Es el que va Por las almas Preciosas Y son las almas Que ya están En Cristo Y hemos hecho Caer a muchos Pastores Obreros Obreras Muchos Muchos Sacan Y Oshu Está pendiente Los cristianos Oshu 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 El que El es el que Viene por las Almas Preciosas El es el que Nos manda Seria Deshacer Con las almas Preciosas Los que ya están Salvos Como esta vieja Sinvergüenza Descarada Ya tiene su nombre Allá Porque esta infeliz Nunca le ha fallado A Cristo Eso si no se lo diga Es este Vota Como nadie Dejó el mundo Y no tiene marido Se dejó a toda La desgraciada Y deja de comer Por hacer Votos Y votos Y votos Y esta infeliz Hizo uno ahora Y nos Nos ató las manos Esta desgraciada Y por eso Viene con todo Y quiero acabarla Y quiero acabarla Quiero acabarla Ok Nadie Nadie Como esta vieja Nos ha hecho Tanto mal Nadie Ni los pastores Ni los obispos Esta vieja Sinvergüenza Vive de rodillas De día y de noche Y le hacen mal Y se arrodilla Y ora Y clama Y gine Y corra Con la plata Para esa maldita iglesia Para pagar Allá votos Y puso allá En un arca De basura Puso No No Estamos perdiendo La batalla Miren mis manos Llenas de agua Porque Porque la plata Se está derritiendo Lo que nos pagaron Eso lo está deshaciendo Eso lo está deshaciendo Por el voto De esta desgraciada Mi Jesús Está Y usted oye A la iglesia universal ¿Cierto? Usted no la quiere Y yo le digo Una cosa Esa es la única Donde nos salgan Y no nos tienen Convasion Ni misericordia Y nos exponen Los Tratados de matarlo Y lo hemos podido También Ok Muy bien Voy por siempre A tu acabo Usted también Prepárese Cuidado Escúchame bien Tú Escúchame bien Tú Escúchame bien Tú Escúchame bien Tú Te dejo Escúchame No, no, no Escúchame bien Tú sabes que Jesucristo En la Club del Calvario Mi Señor Con su sangre santa Llena de amor Como por esta mujer Depende de Jesucristo ¿Correcto? Yo no sé que la ama No sé que la cuida Ok Escúchame Escúchame bien Se acabó La plata se está derritiendo La plata se está derritiendo Totalmente La plata se está deshaciendo La plata se está deshaciendo Esa plata es maldita Todo Escúchame bien Ya Todo se acabó Ya Todos Los demonios que están en tu reino Salen de ahí En el nombre de eso Se acabó todo Ok Fuera para siempre En el nombre de eso Para siempre Todos Ahora se va a arreglar Todo Todos Ya 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 cálmate Todos Saca todo En el nombre de Jesús Todo Todo De sus ojos De sus manos Todo En el nombre de Jesús Todo Todo de su cuerpo En el nombre de Jesús De toda la familia 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 Totalmente Para adentro de la misma En el nombre de Jesús Para adentro de la misma Pobreza Miseria Todo En el nombre de Jesús Todo De los matrimonios Totalmente Totalmente Está dada la orden Ya en el nombre de Jesús Totalmente 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 En el nombre de Jesús Totalmente Todo Todo De sus manos De sus dedos Sus uñas Sus pelos Su estómago Todo Del matrimonio De Charles Todo De matrimonio De las hermanas De todo mundo En el nombre de Jesús Totalmente Se va a venir Para callar A ver Cuídense Cuídense Porque Porque es un maleño Cualquier cosa Que entramos Rápido Escucha Escucha bien Pastor Haga un énfasis En mi matrimonio Tranquilo Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo tranquilo Lo va a hacer Ok bueno Tú te quedas de último Por lo pronto ahí Saca todo rápido El nombre de Jesús Todos Te quedas tu pena de último Por lo pronto ahí El nombre de Jesús Saca todo Rápido El del corazón Ese es el más importante Totalmente El corazón Del corazón Del corazón Totalmente En el nombre de Jesús Totalmente Todos Para adentro Lo mismo Del cerebro De la ceguera De la ceguera Totalmente Todo En el nombre de Jesús Todo 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 Ok Ya acabaste Demonio Ya acabaste Saca de las piernas Saca de las piernas Todo En el nombre de Jesús Todo 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 Normal Ahí en la león Compartan Todos 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 Sabes Todas Estas Cosas Todo 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 Cristo Vino Hacer las Obras Del Diablo Hacer las Obras Demónicas Ahí Jesucristo Ya lo sé 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 Usted no tiene que estarme lo diciendo si es que yo ya lo sé Verifícame que no cae ninguno por ahí Estamos responsables si queda algún demón por ahí escondido por ahí Sáqueme los demonios de los vecinos en el nombre de Jesús Ya Ellos son míos Y usted no da órdenes aquí Aquí Yo soy hijo de Dios Usted no da órdenes aquí Yo no los saco porque ellos son míos Ellos no se van Ok Tranquilo 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 Ok Demón 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 Todos Hacen lo malo Yo estoy en eso Ok 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 Demonio 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 Porque ellos me han pagado para matar a esta gente Escúchame Voy a tomar vengana Escúchame Sin compasión Escúchame Escúchame Ya 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 No No Aquí está el espíritu El espíritu de venganza El espíritu de venganza Escúchame 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 Saca Me pagaron por venganza Y yo he puesto en ellos todos venganza Ellos tienen un caso Buscan venganza Ellos Le sucede algo Corren a A demandar A buscar Por eso me abrieron A parte Yo estoy aquí ¿Qué? Yo me llamo Venganza Yo Yo Ok Venganza La justicia Es del mundo Del hombre Y ellos me demandan Ellos se atienen a las demandas Y eso es una puerta Que me abrió Él Y en los hermanos Todos buscan ayuda Y aquí no Del altísimo Y por eso tengo autoridad ¿Entendió? Él se tiene que arrepentir De toda venganza En el nombre de Jesús Me arrepiento ahora Sánchez Me interesa Por mí Ya me insinu Yo me sánchez Y todavía Los hermanos Todos buscan venganza ¿Qué más quiere que haga? Yo tengo el derecho Venganza Esos ocho Venganza Sí señor A mí me pagaron Para atacarlos De la venganza Ok Venganza 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 Esta mujer No se ha vengado Venganza Esta mujer Pero pecado Tú sabes que esta mujer De Cristo Jesús Tú sabes ¿No? Tú lo sabes ¿Correcto? Ya la entiendo Porque yo buscas justicia Pero no venganza Justicia Busca ella Y justicia No hay para ella Y se acabó Yo no dejo Punto Allá arriba Tengo todo Bloqueado Punto Punto Y coma Y bien ¿Qué va a hacer usted? Todo lo tengo bloqueado Allá arriba Le tengo Esto Esto No quiero soltar Punto Escúchame Escúchame bien Escúchame bien Venganza 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 Muerte ¿Fue Marta? Venganza 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 El demonio que mandaba Era muerte ¿Correcto? Que está ahí ¿No? Es muerte Venganza Enfermedad Miseria Ellos toda la vida Vivieron en miseria En una miseria terrible Y todos ahí Medio 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 Consiguen Y vuelvo Yo les quito todo Porque no creen en Jesús Ellos no creen Critican mucho a esta vieja Ella no tiene nada Porque yo le tengo Todo allá arriba Todo Cuando suelte esto Le van a pedir a ella Se va a cortar de mí Le van a pedir a Dios Que cuando tenga mucho Que entonces Entonces lo va a glorificar Y yo no quiero Y punto ¿Y qué van a hacer? Yo tengo todas las bendiciones Que no las puedo soltar Venganza Venganza ¿Tú sabes bien la palabra de venganza? Tú sabes bien venganza Que Cristo Jesucristo Le dijo a Pedro O sea a la iglesia Que nosotros tenemos las llaves ¿Ok? Que todo lo que atamos aquí En la tierra Queda atado en los cielos Y todo lo que atamos en la tierra Queda atado en los cielos Tú sabes bien Por eso yo esa llave Yo Esa Esa Que tienen todo atado ahí En el nombre de Jesús Lo desato Esa bendición es Toda la desato En el nombre de Jesús Venganza 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 Si van a buscar de él Del señor Yo me vengo Y los mato Y los destruyo Y ustedes se van a enterar Porque conmigo nadie juega ¿Ok? Sí Eso es así Ok venganza 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 Tiene las fotos Tiene la ropa Tiene todo De esta mujer Le roban Para hacer brojería Aquí se le pelleció ropa Cosas y ella no dice nada Pero fuimos nosotros Para enterrar en el cementerio Y ella se llevó una blusa Ella se llevó un vestido Ella se llevó una chaqueta Y ella le contó al hermano Y al hermano A uno de los hermanos Y él le dijo que llamaran la policía Y ella dijo No yo le dejo todo a Cristo Cristo va a mostrar la verdad Y estoy diciendo lo que yo Nunca digo la verdad Pero le cuento Ella se le robó un vestido Se le robó una chaqueta Y una blusa Y la enterraron en el cementerio Ella 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 no se me va de las manos Porque la mato Si ella se llega a meter con Cristo La mato antes de que lo haga Ella me ha hecho muchos pactos Y muchos votos con esa mafia Muy bien Se está haciendo la loca Que no la tengo aquí Y yo se va Y yo me aportrono Y me siento aquí en esta casa Y cuido de ella Y no da hijo Escucho 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 Que cosa Si yo detesto Yo odio Y le aconsejo A la gente Que hacer contra mí ¿Cómo le parece Esta abusiva? Esta abusiva Que le quiero callar Esa boca Para que no hable más Ya déjeme en paz Ya déjeme en paz No quiero hablar más Bien Obediencia Llegó tu turno ¿Qué? Recuerda tu cosa Esta mujer En el nombre de Jesucristo Y te envió Encadenado Para dentro La vida En el nombre de Jesucristo Nunca va a volver Esta mujer Fuera Todo se acabó Fuera Fuera En el nombre de Jesucristo Saben que me van a atormentar Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí Esa brujería Esa invocación Que hicieron ahí En el nombre de Jesús Que han cancelado Escúchame En el nombre de Jesucristo Cancelo Los conjuros Que hicieron ahí Las invocaciones Que hicieron ahí Los conjuros Que hicieron ahí En el nombre de Jesús Quedan anulados Los rezos Que hicieron ahí La brujería Que hicieron la ropa Lo que sea Quedan anulados En el nombre de Jesús Todo que ha cancelado Todo ¿Sabe por qué me tengo que ir? Todo ¿Sabe por qué me tengo que ir? Le voy a contar Porque ya me tengo que ir Ella hizo un voto Dos votos Le hizo a Dios Muy grandes Unita Y esta desgracia La se subió al altar Y los echó al arca De la iglesia universal Que es una porquería Donde nos matan Nos atormentan Nos echaron al infierno Y es verdadera Esa iglesia Esa iglesia La queremos acabar Y no hemos podido Y ustedes Todos la critican Y le van a dar cuenta Dios o yo Yo lo oí Cuando usted estaba Criticando a la iglesia Usted duda de ellos Ellos nunca critican A nadie Y por eso Dios los favorece Y los guarda Esa gente Es de Dios Yo no los entiendo Los odio Los aborrezco Pero usted se mete en un lío Cuando critica a los demás O yo Cuídese Cuídese Escúcheme bien Escúcheme bien Si usted sigue hablando No entramos ¿Me entendió? Usted no critique a esa gente Porque Dios le va a tomar cuenta Escúcheme bien Entonces Le cuento una cosa Le voy a decir Le voy a decir Yo me voy por esos votos Porque Jesús Yo le tenía preparado A ella el momento De que nos iba a sacar Ya Jesús Tenía un día Y tenía una hora Y la vida de esta vieja Va a cambiar Así es ¿Me entendió? Así es Pero es un consejo Así es Cuidado con esa gente No se descuide Porque si usted me da un chance Igual voy y oigo Que critica a los judicia Escúcheme bien Escúcheme bien Escúcheme bien Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Encadenado Para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo Se va a largar de aquí Porque no la tolera Ya no soporta Ella ya no aguanta Ella está siendo Puyo atormentada Ella se va de aquí Y desgraciada está Porque Por ella Y ahora no voy a tener A quien usar Y si este sigue abriéndole La puerta a la gente Sigo entrando Sigo entrando Porque yo estoy usando Gente para destruir ¿Me entendió? Le gusta mucho a él La plata A él le gusta mucho La plata Y yo entro Donde les gusta Esta desgraciada No le gusta la plata Eso va a ser A Dios Cada ratito Cada ratito Este, 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 este Y haga votos Votos, votos Votos Está infeliz Ni come la desgraciada Por eso no podemos Con ella Pero a este Le gusta mucho La plata Y entonces Es una puerta abierta Y si yo salgo Por un lado Entro por el otro Dios no Él no va a cumplir El pacto Que le hizo a Dios En la iglesia Universal Él no va a cumplir Él no lo va a hacer Porque Jesús Entonces va a actuar Y yo voy a perder Este corrompido Malo Que fue Y hizo un voto Porque esta vieja Se lo llevó Usted me entiende Porque la uso Se llevó a este Para la iglesia Y se iba a llevar Al sobrino Que lo voy a hacer Suicidar Al sobrino Lo voy a hacer Suicidar Ya lo tengo Ya le suicidé El hermano Y ahora me llevo Al otro Si señor Escucha bien Tú de este momento En el nombre de Jesús Eres enviado Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Cristo Encadenado Allá en el nombre De Jesús Quedas encadenado En el nombre de Jesús Nunca jamás Para que yo me vaya Del todo Y nunca más Vas a regresar Es que te vas Todo lo que tú Trajiste Te lo vas a llevar En el nombre de Jesús Con todo tu demonio Con todo El plan Que tienes tú Todo queda abortado En el nombre de Jesús Y eres enviado Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Allá Y azotado En el nombre de Jesús Allá Azotado Azotado Por hacer Tantas cosas malas En el nombre De su cuerpo De Cristo Fuera va siempre De ahí En el nombre de Jesús Fuera Yo le tenía A ella dudas Si usted sí sabía Y ella le daba miedo Ella le daba miedo Que usted orara Por ella Porque yo no la dejaba Y está desgraciada Dios le dijo Señor Yo me pongo en sus manos Y si es hombre de Dios Y ahora vea el problema Que me levanto Está inquieto Para siempre ¿Ok? Se acabó Tu trabajo se acabó ¿Ok? Para siempre Eres expulsado En el nombre de Jesús Para entrar con tu reino Con todo Lo que han colocado En el suicidio Lo que han colocado En el esposo Todo el mundo En el nombre de Jesús De inmediato Recuerde todo Y te envío Para entrar en el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Libre Se acabó En el nombre de Jesús Sale miseria Escasez Todo en el nombre de Jesús Totalmente En el nombre de Jesús Fuera venganza Se acabó En el nombre de Jesús Se acabó totalmente Totalmente Con todo su reino Con todo su reino Para adentro Lo mismo En el nombre de Jesús Cristo Totalmente Totalmente En el nombre de Jesús Cristo Mi Señor No hay poder No hay poder Con la sangre De Jesús Suficiente Cristo Compró A presa De sangre De esta hija De Dios Y a la humanidad Son propiedad De Jesucristo Legalmente constituido En la palabra de Dios Por Cristo Jesús Yo me voy Pero yo intento Volver A esta casa Esta Porque eres enviado Para adentro Lo mismo No Usted me entendió Yo me entré En cajita Y todos Le llamamos Nosotros Entonces Ahí entramos Y destrozamos Destinos Para adentro Lo mismo Todo Totalmente En el nombre de Jesús Cristo Y salen también Totalmente Salen también Del esposo De charles De todos los esposos Salen en el nombre De Jesús Hay todo Totalmente En el nombre de Jesús Totalmente De la esposa De charles De la esposa De charles En el nombre de Jesús Totalmente Totalmente En el nombre de Jesús Totalmente Es todo Es todo A mi me pagaron A mi me pagaron Ese dinero El maldito Se deshace En el nombre De Jesucristo A mi me pagaron Se deshizo En el nombre De Jesús Hay gente Que está Atrás de esta casa Y no Quieren que ella venga Y le han hecho Brujerías Para que ella no se venga Ella es una víctima Mía Víctima Ok Demonio Demonio Venganza Y ahora Y ahora nos tocó A todos Hablar A todos Nos tocó hablar A defendernos Nosotros reclamamos Nuestros derechos Donde hay pecado Ahí estamos Así es Así es Escuche Escuche Venganza ¿Ya se fue Venganza ¿Ya se fue de venganza? No No Cuando él salga Estos papiosos Te van a pagar Porque ellos son Los que me pagan Todos los que viven Por aquí No botigan a él ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Espirito de venganza Espirito de venganza Ok Escuche Espirito de venganza 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 Te di la orden Que esté fuera ¿Ok? Te di la orden En el nombre de Jesucristo En el nombre De Jesucristo En el nombre Del Rey de Reyes De aquel Que pagó Alto precio El precio de sangre Por esta mujer Y por la humanidad Ese es en el nombre Del santo de Israel En el nombre Del santo 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 O sea la orden Que te dio Fue en el nombre De él Así que te marcha De ahí Te envío En el nombre De Jesucristo Inmediatamente Venganza Para siempre Para siempre En el nombre De Jesucristo Para siempre En el nombre Del santo De Israel De Rued soberano Del Rey De Reyes Señor De señores En el nombre De Jesucristo A él se le obedece Enseguida De inmediato Porque es el Rey Y al Rey Se le obedece Se le obedece De inmediato En el nombre De Jesucristo Para siempre Todo el espíritu De venganza De ella De la familia Del esposo De todo el mundo Sale en el nombre De Jesucristo Totalmente Y todos los demonios Que estaban Hablando De ahí También salen En el nombre De su Para siempre De ahí Todos Muerte Destrucción Miseria Todos Brujería Todos salen De esta mujer De la familia De la familia De charles De la familia De esta mujer En Londres De todo En el nombre De Jesucristo Esta hija de Dios Vino a libertad Jesús vino a libertad A esta mujer Totalmente Hoy En el nombre De Jesucristo Totalmente Todo se pagó Cristo pagó Un alto precio Protege a Dios Son todos También te va Tú de ahí Enseguida También Doble Castigado Te voy a poner Porque tienen Doble Castigado En el nombre De Jesucristo Fuera Para siempre De ahí Doble Castigado En el nombre De Jesucristo Y encadenado Y nunca más Sale del abismo En el nombre De Jesucristo Esa puerta Del abismo Se cierra Nadie la puede Abrir En el nombre De Jesús Nada Totalmente En el nombre De Jesús Totalmente Totalmente Las finanzas Miseria Se va En el nombre De Jesucristo Escasez Se va En el nombre De Jesús De toda La familia De todo De todo De todo Porque a todo Le pertenece A Jesucristo Esta es hija De Dios Esta es de Cristo Totalmente Totalmente Y nunca más La atacan A ella En el nombre De Jesús Nunca más La atacan A ella En el nombre De Jesús Ni a ella En su familia En el nombre De Jesús Les sueltan Toda la finanza Todos se van En el nombre De Jesús Jesús Nos dio Todos nosotros Pobre autoridad Nos dio Las llaves Las llaves Todo lo que Cerramos aquí Todo lo que Abrimos Hacemos aquí Repercuta en los cielos Atención En el segundo cielo Todo Todos los planes Hicieron en el segundo cielo Son desechos En el nombre De Jesús Las bendiciones Que tenían Retenían ustedes En el nombre De Jesús Económica Todo Cae sobre esta familia Sobre Charles Sobre esta familia Sobre esta mujer En el nombre De Jesús Todas las bendiciones Que usted En todos En el nombre De Jesús Todo el camino Está abierto De los cielos Bendiciones Llueve bendiciones Para esta familia En el nombre En todos los aspectos En el nombre De Jesucristo Retenían a la familia Todo 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 En el nombre De Jesús Para siempre De los vecinos De todo mundo No ataca más A esta hija de Dios No ataca más A esta hija Es intocable A ella Ni en su casa En Londres Ni en Bogotá En ninguna parte En el nombre De Jesucristo Porque fue comprada A precios de sangre Esa es la razón Que vale Esa es la razón Suficiente La sangre Santa De Jesucristo Es suficiente Libre En el nombre De Jesucristo Libre En el nombre De Jesús Es libre Hija de Dios Y gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Bendito Alabado Tú Jesús Nazaret Bendito Alabado Tú Jesús Bendito Alabado Tú Jesucristo Me parece que cortó Se cortó Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Hermanos Que otra Meta Liberación Aquí Se cortó ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hermanos Bueno hermanos Gloria a Jesucristo Te acaban de ver Una liberación Aquí en vivo Hermanos Iván De lo Dígan Juanita Entonces ¿Qué pasó aquí? Espero que Permanente Habla aquí Pastor ¿Cómo está hermano? Gracias a Dios Bien Mi hermano Le va a decir algo más Ya Ya fue libre Pero le va a decir Algo de la visión Porque todos tenemos Problemas visuales Desde mi padre Casi todos terminaban Pásala Pásala Ya Primero dile gracias a Jesús Gracias a Dios Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Por su misericordia Por su amor Por todos los medios Que está usando Jesús Para usar A liberar a su pueblo Y a su iglesia Señor Muchísimas gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo Jesús Gracias por haber muerto Por mí en la cruz Yo te estoy muy agradecida Bendiga al Pastor Roger Bendiga a su ministerio Y mi padre Te doy muchas gracias Amén 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 Pastor Roger Muchas gracias Se me aclararon los ojos Pastor Porque yo estaba Viendo muy opaco Muy opaco Estaba muy afligida De tantos sufrimientos Pastor Tanto que yo he sufrido Y yo decía Dios ¿Cuándo yo voy a tener Una vida llena de gozo Y alegría Como los años Que viví con Jesús Antes de llegar De esa señora Pastor Yo era muy feliz Y voy a volverlo a hacer Otra vez Amén Amén Cuéntanos ¿Qué pasó Durante la liberación? ¿Qué te va pasando? Cuéntanos ¿Qué tan vivo? ¿Te acuerdas Que te hemos dado permiso Para grabar a todo? Díganme ¿No se vio algo? No, no Pastor Nada Solamente Solamente Dolores en el cuerpo Dolores en el cuerpo En el cuello La espalda Me dolía mucho Horrible Horrible La cabeza Yo no sé Yo sentía que algo había En mi cabeza Pastor Bien Mi pregunta es esta ¿Usted es consciente De lo que está pasando Ahí en nuestra liberación? ¿Escuchaba el discurso? Yo escuchaba Yo escuchaba Pero yo no podía hacer nada Nada No podía hacer nada Pastor Ok Muy bien Entonces usted escuchaba Todo lo que está pasando Ahí, ¿correcto? ¿Escuchaba? Eso lo escuchaba Pastor, sí 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 Pero yo no tenía control Yo trataba de control Y no podía Pastor Claro Claro Entonces ¿Libre? En el nombre de Jesús Amén Gracias Pastor Estoy muy agradecida Muy agradecida Amén Todo se acabó Hermana Mi consejo Hermana Es Yo soy de una guerrera Póngase a estudiar Con Charles Estudie bien Liberación Con los cursos No tenemos cursos Ahí Sí Pastor Lo voy a hacer Porque yo sé Jesús nos quiere usar Pastor Jesús nos quiere usar Totalmente Y yo quiero aprender más Entre más sabemos De liberación Más atacamos al enemigo Porque él no nos tiene compasión Pastor Perfecto El bien es acabado Perfecto Entonces Sí Prepárese Necesitamos Necesitamos obreros Entonces Bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y felicidad Sí Pastor Jesús te acaba de liberar Ahora Sí Gracias Dele un mensaje Dele un mensaje a la gente Que te viene a hablar En Facebook Dele un mensaje a la gente Sí Pastor Lo voy a hacer No ahora Porque ahora 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 Están viendo Directo El mundo Sí Yo sufrí Muchísimos años Pastor Como le digo Más o menos Unos Quiense aproximadamente Persecución De De brujerías De Querían destruirme Ni acabarme Yo no entendía Yo vivía muy triste Porque yo decía ¿Por qué Jesús? Y yo lo trato de agradar Porque yo dejé el mundo Yo dejé todos mis pecados Yo me arrepentí Me bauticé en el agua Y cada rato Yo renovaba mi bautismo Yo le decía Señor ¿En qué estoy fallando? Yo sabía que algo Estaba Trabajando en mi vida Entonces Ahora Yo dije Yo no me puedo Porque Pastor Yo me voy para Canadá A visitar a mi hija Orítica No este sábado Pero el siguiente Entonces yo dije Si yo voy a Canadá Me van a atacar Me van a hacer mal Yo tengo que hablar Con el Pastor Roger Y oré a Dios Y le dije Señor Yo sé que en la iglesia Yo he pasado liberación Pero yo quiero ser libre Totalmente Yo no quiero seguir más Con este problema De esta persecución Porque Yo no Pastor Yo a nadie le hago mal A nadie Y le dije A Dios Ya es hora Señor Que yo sea libre Para que yo pueda glorificar Su nombre He hecho pactos He hecho votos con Dios Y todo Pastor Por la liberación Mía y de mi familia Todos Yo quiero que todos Seamos liberados Y ahora hice un voto Muy grande con Dios Y yo le dije Señor Ya no más Yo no quiero esa mafia Más persiguiéndome Ya no más Por favor Ya no más Y entonces Entonces esta mañana Me levanté Y dije Ya no puedo más Y le dije A mi hermano Ya el Pastor Robert Tiene que hablar conmigo Porque yo ya no quiero más Esta vida Pastor Yo no me la merezco Jesús pagó Y nos trajo vida abundante Y yo veo Y yo veo Como me han robado Las oportunidades Como me han robado Todo Pero ahora me siento feliz Y yo soy el Pastor Que ahora sí Mi vida va a cambiar Yo tengo la certeza Yo le aconsejo a la gente Que Que no miren el problema Porque una de mis causas De mis sufrimientos Era mirar el problema Yo miraba siempre Cómo lo resuelvo Cómo hago Yo oraba Yo ayunaba Hasta que yo lo puse En las manos de Jesús En el altar Y le dije Señor Ya no más Ya no más Esta vez Si yo tengo que ser libre Para siempre Porque yo te quiero servir Si yo fui Mi padre mejor antes Esta vez Tiene que ser mucho mejor Perdono a los que me han causado Tanto mal Tanto daño Jesús Que no ha sido fácil Yo le conté a Jesús En una oración Le dije Señor Tengo llagas Tengo heridas en mi corazón Quiero sanarlas Y no puedo Señor Eso no me deja ser feliz Ya quiero mi liberación Pastor Yo le decía a Jesús Todo Porque yo Al Señor Jesús Todo Pastor Todo Hasta los pecados Que yo decía Esta mafia Ojalá a la policía Terrible Pastor Porque me han hecho Cosas muy terribles Y un día le dije A Dios Señor Si usted me trajo Este problema Para probarme Para esto Yo le conté a un pastor Pastor Me dijo No Dios No hace eso Nunca Dijo Tranquila Que el día va a llegar En que Dios Se va a glorificar Y yo seguía Con mis votos Y mis ayunos Entonces Pastor Perseverar Perseverar Es uno de los secretos Yo llevo 25 años Con el Señor Jesús Y hace 15 años Me empezaron Todos estos ataques Yo no sé Pastor Cómo resistí 15 años De opresión De todo Ellos trataron De hacerme pasar Por loca La historia Y dije Padre mío Todo esto Todo esto Sacar de la gente De la gente oprimida Y sufriendo Como yo sufrí Ese es el voto Que yo le hice a Dios Si yo le hice a Dios Yo quiero Señor Poder tener la oportunidad De liberar A los oprimidos A los abatidos A la gente Que sacan corriendo Con tantos problemas Con brujerías Y esas cosas Pastor No nos pueden dominar No nos pueden controlar Porque Jesús es muy grande Pero si nosotros Nos enfocamos En el problema Ahí es cuando El diablo Toma ventaja Cuando yo ya me di cuenta Que era que yo estaba Muy concentrada En el problema Y yo lloraba Y dije Señor Ya no más Me levanté Y vengo lucha Lucha Pastor Mi lucha ha sido Muy larga Pero la victoria Va a ser eterna Porque yo me voy con Jesús Amén Esa es mi victoria Y yo vine a buscarnos ya Yo vine a buscarnos ya Hermana Entonces Ya viene el Señor Usted Bueno usted ya le habló De este ministerio ¿Correcto? Sí Sí Yo pienso Pastor Que Jesús Lo está usando Al principio Yo tenía como miedo Como despregeno El enemigo Es atrancar Y Jesús Si el Pastor Rogers Me puede liberar Dios Que vaya a las raíces Que vaya allá Donde está escondido Pues ser en la familia Pues lo que sea Decidida Pastor Decidida Dije Pastor Jesús A mí no me importa nada Nada No me importa nada Yo quiero ser libre Y me levanté esta mañana Decidida Pastor Dije Lo que pase Va a ser para la gloria de Cristo No para mí Pastor Para la gloria de Cristo Mi Señor Y Entonces yo le aconsejo A la gente Yo le voy a empezar A hablar a la gente Pastor De su ministerio Para que lo contacten Porque si de verdad Necesitamos Los cristianos Nos están persiguiendo Mucho Estamos sufriendo Y el diablo Es atrancarnos el camino Ah Mire mi hijo Fue obrero Dejó la iglesia Dejó todo Mi hija Mis tres hijos Tengo tres Pastor Y los tres Una de ellas Que la que vive en Canadá Va a la iglesia Pero los otros dos no Y sacan su historia Y es que nos toca ir a la iglesia Y es que yo sé Que él es el que está escondido Ahí en ellos Entonces Pastor Eso todo sale Y todo se va Y mi familia va a retornar A Cristo Todos tienen que venir A Jesús Ya mi familia Está buscando Mi familia está Preguntando Tengo una hermana Que se va a bautizar Orítica En Francia Se va a bautizar En la iglesia Que nosotros Le damos muchos consejos Yo le he contado Cómo hacer Para buscar a Jesús Yo le he predicado Le he mostrado Las predicaciones De Jesús En la Biblia Y le dije Jesús es el único camino Y el domingo Le dije Mire Si creen Jesús La única manera De mostrar al diablo Y a Jesús Que usted cree en Jesús Es vaya y bautice Me dijo Si lo voy a hacer el domingo Entonces el domingo Era bautizarse Eso es una gran victoria Pastor Amén Eso es una gran victoria Entonces yo estoy viendo El medio de mi tribulación Y de los tormentos Y lo que me hace el diablo Las victorias Que Jesús nos está dando Mi hermano se murió Y Charles ya le contó Lo bautizamos Se fue salvo Así pastor Entonces Pastor Nosotros estamos En medio de la borrasca Pero con Cristo Totalmente Estamos en esa Una victoria En Jesucristo Bueno hermano Muchas gracias hermana Muchas gracias hermana Y gloria Bueno hermano Bueno hermano Acabamos de hacer la liberación De la hermana La hermana fue Ante libre Y compartan este video Con tu mundo hermano Que es Hermana Rosemary También repartan a André Compartan toda esta información Con tu mundo Que la gente debe saber Estas cosas La gente no sabe Todo lo que pasó aquí hoy Gloria a Dios Por eso Es así Es así Gracias por ver el video Gracias.